Quiero, no quiero, al final me re arrepentí, chabón. Perdón. No quiero streamear. No, ya estás al aire y lo tenés que hacer. No, no, no. Son tus obligaciones, son tus deberes. La gente está acá para oírte. Diría que para verte, pero todavía no. Solo para oírte. No, no, solo para... Che, ¿qué pasó? Se me da la pantalla en negro, ¿qué pasó? No sé. Es porque era para oírte, no para verte. Así que la pantalla queda en negro. Ok, hola, bienvenidos. No sé por qué la pantalla quedó en negro. Hace un F5, hace un F5. Y sigue en negro, pero, ¿cómo están? Yo en la oscuridad. Yo en la oscuridad, claro. Yo en la oscuridad. Ustedes no, ustedes están tranquilos. Para ahora me pusiste nervioso, voy a tener que entrar y escuchar. No, no, ya se ve bien, ya se ve bien. Ah, ok, ok. Yo me iba a meter a ver qué estaba pasando, si no la gente... Está bien, si estás escuchando en Spotify o en uno desolado, mucho no te preocupa, pero... Si lo estabas viendo, visualmente te estás perdiendo el cartel de ya comenzamos. Eso no está bien. Eso es lo que dice Manto, es sagrado. Claro. Como Jesucristo. Son cosas que son sagradas. Manto y Jesucristo. Son cosas. Y Messi. Y Messi. Y la Copa, ¿viste? Hoy empezó. Hoy empezó el Mundial. Manto y Jesucristo. Qué locura. Es un día de... Perdón por la expresión, ¿eh? Pero es un día de mierda para empezar a hacer podcast. O sea, literalmente todos están viendo los partidos del Mundial mientras dos tipos que charlan... No quiero escuchar a dos tipos que charlan. Quieren a ver a Messi jugar. Pero no juega Messi. Juegan los de Qatar. No me importa. Capaz está Messi en el estadio. Y lo veo. Y siento... Y me emociono por Messi. Ya perdieron lo de Qatar. Ya no van a salir ni de grupo. Ok. Bueno. Veamos los resultados. Resultado mundial. Creo que hay que hablar del Mundial hoy, ¿no? Creo que... No sé yo. Si nos metemos ahí, somos dos pescados muertos en un barril. Nos van a cagar a escopetazos, negros. Pero esa es la gracia. Hermano. Esa es la gracia. Así que yo te voy a ir poniendo... Voy a quitar el cartel de ya comenzamos. Porque han pasado dos minutos y no quiero estar dando vueltas. Mientras la gente que lo oye por diferido tiene que esperar y adelantar partes. Y capaz que se pasan mucho y después tienen que volver atrás. Así que... Hola. Bienvenido, querido aventurero de la internet. Ese es tu título ahora. El oyente, no vos, Artu. Vos sos el brócoli potente. ¡Hola, Fer! Bienvenida, Fer. Bienvenida a este programa, este podcast que es... Igual a todos. Exactamente. Exactamente igual. ¿Viste? No hay ninguna diferencia con ninguno. Pero de lo estándar, lo más estándar es un Volvo. Bien estándar y muy seguro. Pero nada de diferente. Nada. No tiene nada de diferente. Es como decís, no podés ser tan estándar. El programa que nunca te va a defraudar porque siempre es lo que esperas que sea. Claro, es eso. A veces como que decís, cha, cha, me voy re feliz porque era eso. No me sacó ninguna ilusión. Estamos para este, sería el programa número 61. ¿Puede ser que el último que hayamos hecho fue el de música, el especial 60? Sí. Porque fue hace como un mes. Ya perdí la noción del tiempo. Siempre pasaba algo. Sí, hace un montón que no estábamos fair. Siempre sucedía una cosa y lo peor que pasó es que un imbécil no se dio cuenta que le cambiaron el uso horario. Entonces no le coincidían los tiempos. Y siempre llegaba media hora tarde, pero el tipo no lo sabía. Y el amigo no le decía nada. Fue como que, bueno, qué raro, hacemos otra cosa hoy. Jugamos en Terraria, dale. Y el otro tampoco se dio cuenta. Dijo, ah, mi amigo tiene ganas de jugar Terraria. No le cayó la ficha que había cambiado la hora. Entonces... Él no me dijo en ningún momento. No, no, pero acabo de venir como los días todos normales para hacer el podcast. Nunca me confirmó nada. Fue como, ¿jugás Terraria? Sí, dale, vamos. Y es como, bueno, juguemos. O sea, ya es tarde. Ya no podemos hacer el podcast. ¿Por qué no querés hacer el podcast? Si estamos en un área normal. Yo te he dicho, no, negro, estamos tarde. ¿Cómo que estamos tarde? Yo acabo de terminar de comer como todos los podcasts de toda la vida. Y usted dice, no, papi, si acá son cuatro y media de la tarde, le hacemos el podcast a las cuatro. No, no, pero si no, no puede ser. Ah, claro, me cambiaron el horario. Ah, claro. Entonces es obvio que tengo que hacer una variación de todo mi movimiento para hacer el podcast de mi vida. Y bueno, son las precauciones que tenés que tomar al viajar en el tiempo, ¿no viste? Claro. Y los profesores Brown y todos los quilombos que hace Martin McFly cuando viaja en el tiempo. Exactamente. Bueno, esto es dos charlos que tipean. Sí. No, no, para. No, el chiste tiene que ser así. No, no puedo escribir. ¿Por qué no puedo escribir? Porque no está verificada la cuenta. Es verdad, me cagaron la cuenta. No sé por qué nuestra propia cuenta puede, este... No sé, podemos hacer el podcast, pero no me dejan usar el chat. Es medio raro. Parece que Manto hizo una cuenta ilegal. Al parecer le utilizó la VPN a una isla de Canarias y bueno, nada, se está complicando. No, el tipo de Bélgica. El tipo de Bélgica nos está prestando la VPN y parece que en realidad en Bélgica no nos escucha mucho, es solo él. Y parece que se inició juicio. Parece que estamos con la CIA. Manto está bien, pero parece que el próximo domingo tiene tipo que ir al juicio. Sí, el próximo domingo se me complica. Se le complica así que no vamos a poder estar en vivo, pero... Más o menos. Estamos bien. Estamos bien. Estamos con unos temites. Capaz si quieren, tipo ahí, dejar un follow para que no lo arresten. Claro, claro. Si llegamos a 30 likes, no arrestan Mantozasto. ¿Viste? Rey Cleavet. Y sale un tipito así con cara sonriente. Salían todos, no me gusta para que se lo lleven preso más rápido. Todo lo odio. Por favor, encierran a ese tipo. Todos los haters los re odiaban porque venían al programa, aparte. Si juntamos 30 firmas no hay condena fuerte. Por favor, salvenme. Si juntamos 30 firmas no hay condena fuerte. Mándale un paquete de galletitas al juez y me la dejan leve. Un domingo especial será. Un domingo especial será. Sí, vamos a hablar de ese tiempo. Va a ser un buen domingo, pero no va a haber podcast. Así que... Va a estar bueno. Pero va a ser un buen domingo. Amigo, mundial. No sabemos nada del mundial. Tenemos menos idea de qué juega en qué equipo y quién es el mejor jugador de qué equipo. Sabemos que Messi es buenísimo porque el mundo dice que Messi es buenísimo. Y confiamos en lo que dice el mundo. Porque de fútbol nosotros no somos muy buenos. Ponele. Y pensá que a mí me dijo Seba que... Dice, no hagas stream. Está el mundial. El chabón dice, a mí me importa un bleo del mundial. Y me puse a jugar Project Sunboy en stream. Así que mucho no me importa el fútbol. Y tengo el FIFA porque me divierte jugar juegos de deporte. Pero no porque... Ah, no. Pero vos si jugás al FIFA sos un experto en fútbol. Ya está. Sabés que es muy gracioso porque mi esposa me dice, tipo, ¿cómo puede ser que no mirás fútbol, no sabés nada de fútbol, pero tenés un montón de harta de fútbol? Y le mire y le digo, eh, ¿juego FIFA? Es por eso nada más. Es porque me gusta el juego. De ahí nutro mi alimento deportivo viene del FIFA. Claro, me hago el jugador, viste, el típico jugador que quiere subir de las inferiores y jugar en el Real Madrid. Y empieza en patronato, viste, y él va y empieza su misión. Eh, pero no sé mucho de fútbol, pero entiendo por el FIFA. Genial. Qatar perdió, chat. Eso quiere decir que ya sabés como un 300% más que yo. Calculo que sí, vos sos muy, muy, muy. O sea, vos pensá que contaste una anécdota de que cuando te invitaron a jugar al fútbol, tuviste sentado con un amigo en el pasto diciendo que estabas defendiendo. No me invitas. No tenés mucha idea. No me invitaron, eso fue en la escuela y me obligaron. Ok, pero capaz, digamos, que sentarte en el campo de fútbol no estaría siendo el mejor deporte. No estaba sentado, estábamos acostados. Buenísimo. Haciendo de barreras de suelo, de cordones, de... No más de burro, no más de burro del fútbol. No me certificaron qué tipo de barrera, si era vertical o horizontal, yo elegí la segunda. Ahí está, ahí está. Pero creo que lo gracioso de nuestro podcast un poco es hablar desde la ignorancia de las cosas, ¿no? Sabemos que hubo mundiales importantes para... Otra forma es hablar. No, obvio. Messi, buenísimo, porque lo vi en una propaganda de papá frita. Claro, yo lo vi en la misma, por eso lo conozco. Exactamente. Y en Pepsi. Esos son los dos patrocinadores del día de hoy. Leis y Pepsi, muchas gracias por pagar la universidad de nuestros hijos. ¿Qué era la propaganda, no? La propaganda era súper rara. A todo esto nos avisan cómo está el audio, si alguno se escucha más fuerte que el otro, o eso sí trato de regularlo. Porque si no estamos en vivo, yo no lo puedo oír. Sí, estoy usando otro micrófono. Entonces puede que se escuche más fuerte el mío. Tenemos que saber cosas. Hoy perdió Qatar. Pobre tipo ese Qatar. Yo creo que Qatar lo único que quiso era hacer el mundial. Julio, Julio de Qatar. Y va de la mano de que si vos haces el mundial, te ponen. Digamos, no es como gratis, es como la entrada. Pagás, bueno, vos jugás al fútbol. Pero mi primo es malísimo atajando, no importa. Es que la única forma que tenían en la vida de jugar un mundial era si eran los anfitriones. Si no, no entraban nunca. Claro, no hay manera. Entonces creo que la hicieron bien. Dijeron, bueno, vamos, no sé qué. Hoy estaba viendo un video de YouTube de Qatar. Escuchate esta, Manto. Y una persona que estaba en Qatar mostrando, tipo, la calle de Qatar, dice... Tienen una calle. ¿Cómo? Tienen una calle. Tienen una calle. Tienen un montón, te digo. Tiene una... Se mete en una estación para esperar el colectivo. Que adentro es una cabina con aire acondicionado a 16 grados. Claro, me voy a vivir a Qatar, ya está. Claro, entonces esperás el bondi ahí adentro y nada, el bondi frena y después te metés. O sea, descansas ahí adentro con asientitos. Qué lindo. 16 grados de aire acondicionado mientras afuera hace 50. Y esperás el colectivo como todo un jeque árabe. Claro, ¿dónde vivís en Qatar? ¿En la parada del bondi? ¿Duermo ahí? Claro, yo duermo ahí, pero y si es como un monoambiente. Me compré un caloventor, cuando hace mucho, mucho frío lo dejan, viste, en invierno tan bien prendido. Pero capaz que tiene calefacción la parada adentro. ¿Te imaginas? Puede ser, sí, frío-calor. Frío-calor, tenés razón. Arto se escucha como si grabase desde una base en la cordillera. ¿Para eso es bueno o es malo? Bienvenidos, que televidentes. Bienvenidos a un podcast diferente. Acá estamos desde el helicóptero 24, sección 23. Manto querido, te cuento. La Panamericana está colapsada, Centor... ¿Para cómo ve la Panamericana desde la cordillera? ¿Tenés la visión de Fer? Claro, claro, tenés razón, no está mal. Tenés razón, ahí le pifía el chiste. Porque Fer sí tiene este poder, pero nosotros no. No, no, nosotros somos mortales, normales y corrientes. Sí, pero Douglas suena muy mal, lo cambio, ¿eh? Sí, se escucha mal. Lo bueno que tiene es que no se corta el audio y se mantiene. Eso es lo que me habían dicho en mi stream. Bien, eso es bueno. No se escucha mal. Listo, no se escucha mal. No puso coma, así que significa que se escucha bien. Se escucha perfecto. Se escucha no mal, así que con eso nos basta. Perfecto, me encanta, te quiero. Gracias, amigo. Te quiero un montón, ¿eh? Saludos en casa y a toda la familia. Y al perro. Y al perro y al forro de tu vecino, como dicen en un canal de YouTube. ¿Por qué? ¡Hola, Mebu! Bienvenido, Mebu. Es un canal de Yamaha Patoni que muestra de Japón. Y el chabón se despide así. Mandale un saludo a tu prima, a tu tía y al forro de tu vecino. Bueno, yo le podría dar saludos al forro de mi vecino porque mi vecino era un forro. Así que... Ahí está. Ahí lo tenés. Funciona. No, no se escucha mal. No, no, no. No seas villano, Douglas. Se escucha perfecto, se escucha. No te voy a creer, Douglas. Toda la gente que nos quiere de verdad nos dice en serio las cosas. Se ponía re mal el chabón. Hola, Mebu. Bienvenido. Hola. Hola, Mebu. Gracias por pasarte. Mebu nos escucha en Spotify. Es un fiel espotifiano. Es un fenómeno. Este lo subo, Mebu. Tenés que esperar el jueves. Pero lo subo. ¿El jueves? Hola, Flav. Capaz te lo subo el martes. Ah, bueno. Ahí me gustó más. Es más, si lo sube en manto el lunes como es debido, capaz te lo subo el lunes porque es feriado acá. Bueno, si me hacen acordar, lo tenés. Ahí está. Ahí tenés. Mirá, Mebu. Hacer acordar. Tirar el mensajito de texto después. Pero estamos hablando de fútbol. El Qatar obviamente pagó... Estamos hablando de paradas de colectivo, me parece. No, pagó claramente una gran suma de dinero para tener su mundial. Creo que un poco igual con sus normas, ¿no? Porque leía también una noticia. Escuchate esto, manto, pues te morir. ¿Leés noticias? Sí, me encanta. También me gusta leer un poquito de todo. Me gusta también escuchar un poquito de música. Me gusta un poquito de filcoli. Me gusta un poquito de todo. Sí, sí, veo que sos un tipo muy culto. Yo soy un tipo muy estudioso. No. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo le hace cuatro preguntas y se traba y lo googlea. No, leí una noticia que parece que no se va a poder vender alcohol dentro del estadio. Así que parece que todas las cervezas que están destinadas, que iban a estar destinadas a venderse dentro del estadio, se las van a meter una por una en el ya saben dónde. Oh, no, pero ahí están fomentando las cervecerías de afuera. Sí, parece que se complicó, amigos. Pero no, no, a ver, bardo. La gente que va a querer cerveza ahí adentro se va a poner como loco. Sí, pero viste que estás hablando de... Y se ponen a hacer lío, ¿no? ¿Va a estar jodido? Soy estudioso, jugué mucho Age of Empires. Me encantó. Ah, pero vos leías los textos que te ponen en el Age. Yo no, por eso reprobaba historia. Adentro sin alcohol, exactamente, Fer. Pero bueno, creo que, a ver, por un lado no lo veo mal porque va a ocasionar menos incentivos a la violencia. O más. Un choque, ¿no? Claro, sí, ¿no? Es como, evita. Pero tengo ese miedo también que dijo Manto, ahí en un susurro, que capaz genere la ira de la gente por querer beber cosas, y capaz ya entren medios chupados. Claro, chupan afuera porque no pueden adentro, entonces ya viene el lío prematuro o... De las entradas, los empujones, gente alcoholizada, abuelas reboleando carterazos, los cataloneños tirando balas de goma a los taqueños. No sé cómo se dice allá. Todos los que ponen están cagados en las patas. Sí, si no se dan alcohol, yo estaría en contra cagado en las patas. Manto, ¿cómo le decís a alguien de Qatar? Catamarqueño. ¿Cómo le decís? Cataramarqueño, ¿cómo le decís? Catabón. Catadoreño. ¿Cómo le decís? Chat. Yo soy un tipo muy estudioso, pero hasta ahí. Catarí. Catarí, mirá vos. Cataró, ese me gusta más. Cataró. Ese me suena más español. Se está tirando un poco de fruta igual. Se está tirando un poco de fruta. Hay un par de peleas ahí que... Catarquenio. Catarniense. Eso está bueno. Catarino. Y si sos chica, sos Catarina. Todas las chicas se llaman Catarinas allá. Ahí va. Pero bueno, perdido. Claramente creo yo que no va a llegar muy lejos Catar en el Mundial. Igual le tocó encima empezando contra Ecuador. Sí. Igual, a ver. Le toca a Senegal y Países Bajos. La verdad es que le tocan equipos bastante difíciles también para jugar. No tengo idea. Miré los grupos y dije... Reconozco... Reconozco... Países Bajos, Holanda, hermano. Holanda. Acordate del peso. Si me lo decís así, no me salía ni en español. Yo leí Netherlands y fue... Ah, Netherlands. No me salía Holanda. Pero si no creo que Catar salga del grupo. Pero no me pareció que hubiese el típico, el clásico grupo de la muerte. Cuando leí los cosas fue como... No. Me suena como que en todos hay dos candidatos que pintan que van a salir y dos que no y ya. ¿Crees que le damos los grupos? Yo te digo los equipos que van a jugar por cada grupo. No, no. La verdad no me interesa porque Slovenia no entró al Mundial. Me habían dicho que sí, que estaba el Bombergar jugando, pero no pasó nada y todo mal. Pero mirá, te pongo una notita de color a ver si te puedo convencer. El árbitro que va a dirigir el partido de Argentina es Sloveno. Ah, listo. Ahora estoy reinteresado, ahora lo miro. Un aplauso, chat. No me pierdo un partido. Ahí está. Entonces, ¿te lo puedo leer? ¿Me dejas? Dale, dale. Ahora sí te dejo. Te convencí. Está bueno, me alegro. Bueno, en el grupo... Me convenció fácil. Era re fácil. Un árbitro que no hace nada más que que lo puteen, pobre hombre. Creo que es el deportista más insultado del planeta Tierra. Hay un odio hacia los árbitros. Pobre tipo. Es que si sos árbitro no hay manera en la que puedas ganar. Porque si cobras para un equipo, te odia al otro. Si cobras para el otro, te odia al primero. O sea, hagas lo que hagas, te va a odiar el 50% de la población de esa cancha. O sea, es una locura, chat. La pasás como el orto. Es una locura. Y siempre sos culpado por la derrota del perdedor. O sea, no importa. Si pueden haber jugado para el orto, pero la culpa va a haber sido tuya como árbitro. Es que sí, lamentablemente es así. Y aparte, las madres, ¿no? Son las que más sufren, ¿no? Con los insultos de las hinchadas, digamos, ¿no? Como que es ser violento ser el padre de un árbitro, ¿no? Sentado así, viendo el partido así, viste, no sé, un Real Madrid-Barcelona. Y se escucha, ¡eh, árbitro, hijo de puu! ¿Viste cómo? No. ¿Viste? ¡Cállate, ven por culo! ¿Viste? Así como, re caliente. ¡Hostia, chaval! ¡Eres malísimo! ¿Viste? Y así todo el padre sentado como... Todo resignado. ¡Uy! Se largó la lluvia, chat. Pero heavy, ¿eh? Bienvenido a Argentina. ¡Qué lindo! Acá está nublado, pero había medio lluviesín, pero por ahora me parece que ya no. Creo que paró. Yo les voy a contar por qué llueve. Les voy a contar en breve lo que pasó en postproducción. No, en postproducción no sería, sería antes. En preproducción, no sé. En preproducción, cuando estábamos preparando el podcast, Manto probó algo, salió a la perfección, estábamos en horario, estábamos acomodados, ya habíamos, o sea, aprendimos literalmente a tiempo. Y dijimos, ¿va a llover? No. Antes Manto dijo, y Douglas dio señal de vida. Y dije, va a llover una banda en este momento. En medio del podcast, va a llover. Fer, espéralo. Va a llegar. Contá con eso porque fue una situación demasiado redonda, que todo funcione, que todo salga bien. Es un programa que está empezando a tiempo. Claro, que a mí se me escucha arriba de la montaña de los Andes, que yo estoy acá cagándome de frío. Está al lado de San Pedro. Pero los árbitros, lamentablemente, son muy, 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 muy odiados en el fútbol. Grupo A. Te meto en el Mundial. Grupo A. Ecuador, Países Bajos, Senegal y Catar. Catar lo veo muy afuera. Y sí. Y empiezo a dudar entre Senegal y Ecuador. ¿Qué me pasa con Holanda? Que Holanda es muy bueno. Como que le tengo fe que va a poder jugar buenos partidos. Y sí, para esto. Y medio que... Estaba buscando los grupos porque vos me los lees una vez y yo después me olvido. Así que te tengo que ver. Sí, te pido disculpas. Es mejor que lo veas, tenés razón. Así te puedo acompañar. Que lo debatamos bien. Sí, que lo debatamos bien. ¿Llegaste? Sí, 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 estoy, estoy. Grupo A. Muy bien. Grupo A. Mira, a mí lo que me pasa es que siento que Catar para los tres equipos, lamentablemente, son tres puntos fáciles o capaz un punto asegurado. Como que siento que no vas a perder contra Catar. Capaz empatás si tenés un mal partido o son tres puntos medio asegurados. Si sos un buen equipo como Holanda. ¿No? ¿Ustedes qué piensan, chat? ¿Creen que Catar puede llegar a ganar un partido? Tenemos Senegal, Ecuador y Países Bajos. No sé. Esos son los tres rivales. Dígame, chat, qué es lo que tengo que opinar porque no tengo idea. Catar empezó bien, perdió 2 a 0 en Ecuador. ¿Viste? Pudo haber sido peor. Pudo haber sido... Hola, Sirio. Hola, Sirio. Bienvenido. Bienvenido, Sirio. Bienvenido, amigo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por pasarte. Yo siento que no. Que Catar no es un equipo. Pero entre Ecuador y Senegal es la pregunta, capaz. ¿No? Como que le ponemos un poco menos de fe. Yo la verdad que no tengo idea, negro. No seguí nada. De hecho, me enteré hoy que había un Mundial. Con eso seguí todo. Bien, eso es lindo. Eso es lindo. Pero el chat, estamos todas las preguntas que yo hago, como se las hago Manto, que Manto me puede decir hoy te acompaño, mañana no. Ustedes contesten porque saben de fútbol. O sea, hay gente que puso ahí Messi. Es un genio. Lo amamos. Ya aparecen las papitas. Yo casi no sabía que existía ese país. Genial. Yo me enteré hoy. Yo siento, o lo veo un poco más... Voy a tirarte mis dos. Yo siento que va a pasar Países Bajos y va a pasar Ecuador. Sí. Esos son mis dos equipos. Me suena. Esos son mis dos equipos. Capaz, Senegal sorprende y sale primero. Pero yo voy a votar por esos dos equipos. Primero porque prefiero que sea un equipo de Latam, obviamente. Y segundo porque... No sé. Aguante Ecuador. Porque me gusta. Pasa. Ah, ya lo jugué en Ecuador. Vivo a Latam. Vivo a Latinoamérica, hermanos. Ustedes vayan tirando en el chat. Pero nosotros vamos a avanzar con un equipo... Perdón. Con un grupo súper extraño. Sí. Grupo B. Tenemos Inglaterra, Irán, Estados Unidos iguales. Bueno, Inglaterra de ahí sale seguro. Inglaterra. Del PES y del FIFA de toda la vida. De simulaciones de toda la vida, Inglaterra siempre pasa. De las simulaciones del FIFA siempre pasa. Inglaterra, chat. Eso lo sabemos. Vale, vamos. Así que está garantizado. La pelea es entre los otros tres. Claro, después te puedes sorprender. Pero... Como España, ¿no? Que pasó en un mundial. ¿Te acuerdas el mundial de España que salió campeón y en el otro mundial no pasó fase de grupos? ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Inglaterra y Gales. Inglaterra y Gales. Muy buena, Douglas. Ahí tirándote a la pileta. Me gusta. Porque está Bale en Gales. Y Bale me gusta como jugador. Muy bien. Entonces yo voy a decir Inglaterra y Estados Unidos para elevar un poco el odio de la gente. Qué capitalista. Seguro decís que las Islas Malvinas son de Inglaterra. Manton en realidad quiere que salga Estados Unidos campeón. Yo sí lo voy a decir. Y ganas de que Estados Unidos gane para que hagan películas de fútbol en Hollywood. Pero está bien. No lo veo mal. Estados Unidos está armando un buen fútbol ahora. De a poquito es como que está empezando a interesarse. Porque yo tengo entendido que en Estados Unidos el soccer, como lo llaman ellos, fútbol toda la vida. Pero ellos lo llaman así porque son especiales. Que no les gustan porque no hay goles, digamos. Viste que en un partido de fútbol tenés un par de goles. Tenés dos, tres. Con toda la furia. Y a veces tenés, bueno, de las grandes excepciones. Pero normalmente anda por ahí. Y a los chabones que están acostumbrados al baloncesto. Al, este... ¿Qué otra mierda miran? El hockey. El hockey sobre hielo, béisbol... El béisbol, no me sabía. ¿Qué es el béisbol? Perdóname, si te gusta el béisbol está todo bien. Pero qué aburrido. A mí me resulta un poco entretenido de ver. Pero capaz no me vería todo el partido completo. Capaz un ratito en el medio, ahí que esté un poco picado el partido. No me molestaría verlo porque resulta que... Pero ver un partido entero es como que no tira nada. Es como el fútbol americano, chat. Capaz a alguno le copa y, no sé, también le gusta el rugby. Va medio atado de la misma mano. Pero capaz si me pones entre un partido de fútbol americano y uno de rugby. Preferiría ver uno de rugby, capaz. No lo veo muy entretenido en el fútbol americano. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol americano y el rugby? Que vos podés pasar... En el fútbol americano pasás hacia adelante del balón, si no me equivoco. Y en el rugby, hacia atrás. Ok, ok. Como de costado, creo. O algo así. Perdón, capaz... No quiero... Capaz ahí en el chat, sacando espuma, viste. Es que es este tipo. Es al revés, imbécil. Claro, es al revés, imbécil. Estúpido. Pero me parece que está bien en el grupo 2, lo que vos elegís. Yo me voy a quedar con Gales. Creo que Bale me gusta un poco más como jugador. Lamentablemente Irán me suena un poquito como Qatar. Capaz siento que son tres puntos fáciles para algunos equipos, en específico. Principalmente a Inglaterra y a Gales, a Estados Unidos no. Capaz siento que Irán puede hacer un repartido a Estados Unidos y ganarle por 45 a 0. Y que no pase por diferencia de goles con Gales. Pero, pero... Nada. Bien por Estados Unidos que está armando un buen equipo. Bien por eso. Bien por eso. Ahora que hicimos rabiar un poco a la gente diciendo que está bien Estados Unidos, ¿qué tenemos en el grupo C? En el grupo C tenemos, bueno, claramente a nosotros, Argentina, a México, gran, gran selección la de México, a Polonia y a Arabia Saudita. Siento como que Argentina siempre juega contra Arabia Saudita. Y por lo general también estaba Costa de Marfil por ahí, que estaba y no lo veo. Pero... No, a mí la sensación que siempre me va a dar que el que juega con Argentina es Nigeria. También, sí. Arabia Saudita no los, perdón, no lo siento. No, no sé por qué. No me acuerdo igual, capaz estoy diciendo una tontería, vos tenés súper razón, ¿eh? En México me suena un poco más que Arabia Saudita. Sabemos que de los dos que tienes peor memoria soy yo, así que... No, pero creo que con México nos cruzamos más también. El chat nos puede ayudar igual. Pero no en grupos. Yo hablo de grupos. Es verdad, creo que más fue en fase de grupos. No, en fase de grupos no, en cosas. Argentina y Gales, ahí va. Argentina y Gales, vamos. Yo para llegar a la contra voy a decir Argentina y Estados Unidos. Por ley. Yo voy a decir Argentina y México porque quiero que siga gastando Latinoamérica. Pero Polonia para mí tiene también muchas oportunidades de pasar. Arabia Saudita, no sé. No siento que... Creo que tiene un director técnico argentino, pero... Ah, creo que es Pochettino. Pero capaz estoy diciendo cualquier cosa. ¿Pochoclito? Pochettino. Era un jugador de Argentina. Miró. Pochettino. ¿Qué es las cosas que ha sido? Y creo que es el director técnico de Arabia Saudita. Pero no lo siento que Arabia Saudita sea alguien al que le podamos tener, capaz, miedo. Capaz le podríamos tener un poco más de miedo a México y a Polonia que tiene jugadores como Lewandowski y jugadores un poquito más tochos. No sé si está yendo Lewandowski, pero aquí a Lewandowski. Riverito, el director técnico. ¿River chiquito? Mirá, Riverito. Ahí va. Así que yo voy a votar a Argentina y México. ¿Manto? Este, coincido. ¿Sí? ¿Conseguís? ¿Crees que sea Latam, no? Sí, 100%. Tiene que ser. Te toca a vos. Grupo D. Grupo D. Australia, Dinamarca, Francia y Tunisia. ¿Qué te parece? Qué lindo. Mirá qué lindos colores. Todo rojo, azul y blanco. Nada más. Sí, malo. Mal. Sí, los colores de Estados Unidos. Mal. El tipo seguía. Colores de la patria. De la vida. ¿Viste? Re fanático el chavo. Tenía banderas todas colgadas en su casa. Para evadir impuestos en Estados Unidos, pero las tenías colgadas en Eslovenia. ¿Viste? Súper raro. Todos los vecinos diciendo, baja tu maldita bandera, obligame, obligame. Nadie va a tirar esa bandera. Viva Estados Unidos. Qué bueno. Era re fanático. Bueno, a ver, hay que hablar de la simulación de FIFA, ¿no? En Francia. A mí Francia me suena que siempre fue bueno, así que lo pongo como que sí. Y de los otros tres, no sé, Dinamarca. Sí, a mí me gustaría que sea Dinamarca, pero no siento que... O sea, perdón. Siento que Australia también puede ser un gran candidato. Túnez, no creo. No, Douglas, no juegan canguros en la selección de Australia. Si no, ganarían el Mundial entero. Claro, porque tendrían problemas... No, ¿te enteraste de ese dato que salió hace tiempo? Que si soldaran a todos los canguros que hay en Australia, en Uruguay, los canguros conquistarían Uruguay? Claro, porque creo que son como 17 canguros contra un uruguayo. Sí, algo así. O sea, no habría manera de que... No alcanza la población del país para poder derrotar a todos los canguros que entrarían al lugar. Está buenísimo. ¿Te imaginas esa oleada de canguros y los uruguayos corriendo? No me parás con nada. ¿Cómo parás un canguro furioso? Para mí lo que me preocupa es que se reproduzcan en Uruguay y nos vengan a buscar a nosotros. No es malo. Si con las panas que tienen debes nadar rápido. No es malo, chabón, pero creo que me preocuparía un poquito más eso. Que lleguen... Y sal bastante rápido a Buenos Aires. Bastante rápido. Porque la salida es más fácil. Yo te digo, pegan tres brincos y están ahí. Claro, viste. Se sacan un par de buquebus y vienen, viste. Van de a poquito. Toman buquebus Uruguay y se van mandando oleadas de... ¿Viste? ¿Tres, cuatro buquebus por día de...? ¿Qué cagaste? De canguros. Nada, hermano. ¿Qué cagaste, negro? Ya está, olvidate. De pudre. Así que creo que sí, Francia y Dinamarca serían los que en el Grupo E funcionarían, me parece. Ah, los carpichos se los comerían, no llegan. Bueno, no sé. Si tuvieses un tatu carreta, pero no tenés. Madre. Llega el Grupo E. Grupo E, ¿qué nos dice? Soy yo, ¿no? Costa Rica, Alemania, Japón y España. Si hago una simulación rápida de FIFA es Alemania y España. Sí, es lo que me suena. Pero España siempre ha sorprendido para mal. Pero yo quiero que salga Costa Rica. Alemania y España. Te dan ganas, te dan ganas, te dan ganas. Japón tampoco me molestaría que esté jugando los dieciséis avos. Japón muere siempre, son buenos en cosas mañosas y de destreza individuales, como apilar tacitas o ping pong, pero... Claro, como que te dan ganas, como que te dan ganas de, si sos un hater ahí en el campo de fútbol de Qatar, le gritás, ¡Ya, vete a jugar a tus videojuegos para salir campeón! ¡Maldito otaku! Y tengo, porque lo quería barbear más, ¿verdad? No es de forro, de hecho me encantan ver los animes de deporte, pero cuando ves esas cosas te muestran los personajes, son re poderosos y super jugadores y decís, pero... Pero ustedes siempre pierden. Claro, y Oliver Atom en realidad tenía las piernas cortadas, chato. Ya, yo quiero que jueguen como Oliver y Benji Price y Steve Huga, pero no juegan así. Me encantaría, te imaginas los gemelos esos acrobáticos que te paraban todas las pelotas, eran buenísimos. Pero no juegan así, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Vete a jugar ping-pong! Lees ese comentario, exactamente. Claro, exactamente. Y en Qatar para mí te llevan preso. En Qatar no sé, no sé, yo no me animaría. ¿Es Coca-Cola? ¿Coca-Cola subirá bastante el valor de sus ventas en Qatar? ¿Ahora que no venden birra? Depende que sea más popular allá, si es Coca-Cola o algún otro tipo de cola. Sí, pero vos pensá que los fanáticos, vos tenés que pensar que hay muchos turistas. O sea, si tienen el poder de impedir que las cervezas entren en las canchas, tienen el poder de impedir que entre Coca-Cola. Capaz que si quieren fomentar con la Qatar, la Catacola, se vende Catacola. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, aparte creo que sirve para el cantito de los árabes, que viste... No, 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 te van a cancelar por racista. No, perdón, pero era como con el tono que usan para hacer música. ¿Pero nunca escuchaste música de esas zonas arabicas? Te pido mil disculpas, no quise ofender a ningún catarino. Vos no sos de esas zonas arabicas, no tenés derecho a hacerte cuenta que hablas su idioma, te van a llevar preso. Yo te pido mil disculpas, que la Catacola capaz puede ser un gran producto. Puede ser un gran producto. Y entonces serían tipo los catachetos. Solo le ponen cata las palabras, viste, para hacerlo de su país, viste. ¿Qué estás comiendo? Me estoy tomando una Catacola con unos catachetos. ¡Oh, por Dios, es mágico! Es como estar en Estados Unidos, ¡viva Estados Unidos! Y está Manta ahí con una bandera de Estados Unidos en Catán. ¿Qué bueno es el Catounidos? Estados Unidos pagó la universidad a mis hijos. Catacola. Es que con Kui ya está, listo. Descubrimos cómo hablar, ahora podemos ir a catar y nos van a entender. Y ya está. Está bueno. Pero bueno. Te mira la gente. ¿Qué talla ching de idiota? Cataburger con queso. ¡Qué sabroso! Pero bueno. En el grupo E decimos que Alemania y España va a ser. Son los que pintan con más chances. Son con las más chances. Nos quedan tres grupos. Tres grupos. El F me toca a mí. Sería entonces Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos. Lo tengo en inglés y dice Moroco, pero creo que es Marruecos, ¿no? Marruecos, Marruecos. Moroco, me encanta. Sí, con doble C. Catarburger con queso, qué lindo. Tienen la Moroburger ahí. Me van a llevar preso por boludo. No, boludo. Posta que nos van a cancelar como es muy malo. Y esto va a Spotify en YouTube. Vamos a calmarnos un poco porque realmente nos van a tirar mierda. Chat. No, ahí me corrió. Gente de YouTube. Ahí me corrió el morón. Y de Spotify. Por favor. Quiero que entiendan que todo esto es humor. Me gusta especificarlo en los podcasts que nos vamos a la mierda haciendo humor. Para que se entienda. Es humor. No buscamos ofender a nadie. Y si ofendimos a alguien, le pedimos muchas disculpas. Porque no estamos buscando eso. Es humor. A mí me obligan. Yo no me quiero disculpar. A mí me obligan. Claro. Lo obligan. Mantol es como que yo tengo un francotirador que contraté. Lo bueno que es buenísimo. Es el árbitro del partido. Así que es el único día que Mantol puede salir a dar una vuelta. Después vuelve. Pero en serio. No queremos ofender a nadie. Es humor. Pero. ¿Cómo ves este equipo? Este equipo. Este grupo. Bélgica y Croacia. Douglas. No, no. Sí, sí. Bélgica y Gales. Sí, Bélgica y Croacia. Sí. Pero que. Ojo que no te sorprenda Canadá. La verdad que no tengo idea de Canadá. ¿Qué onda? No, pero sorprendió un poco. Con su fútbol Canadá. Bien. No siento que pueda llegar a pasar. Pero. Capaz te sorprende. No digo otra cosa. Viste que son sorpresas. Viene un equipo que decís. Ah, no le tengo mucha fe. Y de pronto te clava los tres partidos ganados. Y nueve puntos. Y pasa. Y no sé. Y lo sacan en cuarto de final. Y decís. Oye, ¿llegó hasta ahí? Bueno. Lo logró. Chabón. Se puso las pilas. Tuvo una semana de magia. Es como Islandia. ¿No? Islandia fue un país que entró a un mundial y no se esperaba que entre. Y entró. Y cantaban canciones todas su hinchada. Y eran como. No sé. Le daban poder a los chabones para jugar. Era de Jingo invocando a Thor. Y sí. Era una invocación a Thor y a todos sus hermanos y primos lejanos. Claro. Era una locura. Y ellos llegaron. Se dieron un balcón en medio de la cancha y ya está. Funcionó para entrar. Después no. Pero ojo con Canadá. Solo digamos eso. Tengámosle el respeto. Ok. Marruecos o Morroco o Morroco. No siento que. Anda a jugar en el hielo ganadoso. Estoy caliente. Anda a barrer con tu jugo berreta. Y te tengo la coquita ahí. Qué buen país. Me encantaría vivir en Canadá. Es muy lindo. Muy lindo país. Anda a borrer y no andar. Viste que en tu vida tenés países donde decís. Viviría acá. ¿Por qué no? Me gustaría vivir. Creo que Canadá. La nieve me preocupa un poco. Pero creo que Canadá. Viviría en Canadá. Sí. Allá tiene nieve. Creo que en todo lado. No es a fácil. Sí. Y es fuerte la nieve. Y vos vivís con nieve. Y vos has contado experiencias con la nieve que no están tan buenas. No. Sobre todo cuando se te desploma. Y se te derriten. Y explotan las suelas de las zapatillas. Y terminás caminando descalzo por la nieve. No está bueno. Y se lo das de comer a un perro del vecino. Y el perro y el vecino peguen a preguntar. Y vos te hacéis el re pelotudo. Exactamente. Exactamente. Chat. Bienvenidos a un podcast diferente. Te toca a vos. Me toca a mí. Entonces decimos Bélgica y Croacia. Y Canadá lo dejamos ahí como sorpresa. Como un comodín. Grupo G. Están clásico rival argentino. Brasil. Camerún. Serbia. Y Suiza. Y Suiza. Perdón. Suiza. Donde hacen unas grandes milanesas de Suecia. Un gran país. Yo lo pondría como candidato a Suiza. Porque hacen unas milanesas de la hostia. ¿No son suecas? Milanesas como esas no hay. No hay. Suecia es un gran rival de sus milanesas. De sus milanesas suecas. Como dijo Manto recién. No. Fuera de broma. Creo que Brasil. Y no sé. Vos ves alguno como... No tengo idea. Y la verdad que no tengo idea. La verdad es que creo que cualquiera de los tres tiene alguna chance. Se lo tiraría a Camerún. Porque me gusta Camerún. Dale. Y nada más. O sea. He jugado con Camerún en el PES. Y creo que por eso le he tenido aprecio. Y lamentablemente siempre fueron malos jugadores. Y he jugado con amigos. A los que respeto un montón. A los que han dicho. Vos tranquilo. Yo lo pateo. Vas a ver que es gol. Un tiro libre imposible. No podía entrar la pelota ahí. Y me miró a los ojos. Miró el control. Pateó. Y me volvió a mirar con una confianza increíble. Y la clavo al ángulo. Y el Camerún lo festejó de una manera. Cómo se tiró al pasto diciendo. Vos lo hiciste. Sí. Fue 2006. Creo que era. O 2010. 2010 creo. 2010. Me voy a retractar. Así que voy a votar por Camerún. Ustedes chat. Qué lindo. Ustedes chat. Qué piensan. Era Camerún. Creo que sí. No tengo idea. Creo que era Camerún. Capaz que era Gana. Yo viviera casi en cualquier lugar donde no hubiese 35 grados con 90% de humedad. Con en cierto lugar. Cómo en cierto lugar. Cómo en cierto lugar. Estoy leyendo mal chat. Perdón. Llevo 5 horas de stream. O sea. Yo corté. Pero me cuesta leer a veces el chat. Te pido disculpas. Brasil y Gales. Ahí me gusta más. Ahí coincido. Vos jugué y me mando. Sí. Brasil y Gales. Sí. Es como no veo. Como que siento que cualquiera puede entrar. Todo el trauma con Camerún. ¿Viste en serio? Sí. Hay muchas anécdotas con Camerún. ¿Y Grupo H? Y el Grupo H. Ah mira. Tiene a Gana. Así que. Y tiene a Corea del Sur. A Portugal y Uruguay. Y Portugal y Uruguay son los dos que me suenan. Yo me quedaría con esos dos. Sí. Sí. Yo creo que sí. Y Corea del Sur sorprende. Con Kim Jong. Puede ser. Y Corea del Sur. Estoy diciéndolo. Estoy diciéndolo la verdad. No estoy diciéndolo. Corea del Sur son. Son buenos en el League of Legends. Ganaron. Extraordinariamente. Me gustó mucho la final de. Muchísimo. Sí. Es el mismo. Es el mismo recurso del hater. Es el mismo. Ese tipo. Te puede quedar los tres partidos seguidos. Y juegan las elecciones asiáticas. Y le puede decir exactamente lo mismo para insultarlos. Andas jugando a tu jueguito. Es el hater perfecto. Es el hater perfecto para estar en esos momentos. Y que el tipo. Que el jugador de fútbol. El que esté precalentando. Para poder entrar al campo. Súper concentrado. Lo desconcentre mal. Y le diga. Guau. Que racista que sos. Y no pueda ganar el partido. Lo desconcentra a tal punto. Que no pueda contener el balón. No me dejaste terminar la idea. Estaba redondeando. Quería decir. Y ahora me olvidé. Y ahora me olvidé lo que iba a decir. Y quedé para el orto. Pero me voy a hacer cargo. Y vos te vas a sentir mal. Yo me voy a sentir una basura. ¿Estabas hablando de que ellos ganaron en League of Legends? Sí. Un partidazo extraordinario. No, de verdad. Estuvo re bueno. Ese mundial sí me importa. Y lo miré de principio a fin. Pero digo. Los chabones tienen buena estrategia. No sé si se traduce a que son todos así. No tiene nada que ver un esport con un fútbol. Pero más allá de que ambos sean deporte. Sí. Pero si tienen esa habilidad de ver las cosas como la ven esos pibes. Son muy buenos. Así que me gustaría que un Corea del Sur pudiese pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lamentablemente lo único que no. Lo que me pasa con Corea es el tema de. No sé si te pasa a veces leer. Bastante tipo algún famoso de Corea. Tipo jugador de fútbol. O cantante. De estas bandas que hacen. Se me acaba de ir el nombre del K-pop. Creo que estoy diciendo bien. Si no me corrijan. Y viste que los mandan tipo a servicios militares. Tipo obligatorios. La verdad que ni idea. Eso no es más. Corea del Norte es la que es un kirambo. Corea del Sur también. Corea del Norte es un kirambo. Pero no. Corea del Norte no. Corea del Norte no participa con los demás países. No es otro planeta. Hace su propio mundial ahí adentro. Es como eso. No. No. No amigo. Corea del Norte es... Los mandan a campamento de LOL. No nos metamos ahí. Metámonos en Corea del Sur. Que es un país que tiene... Buena gastronomía también. Tiene muy buena gastronomía. La gastronomía coreana es muy buena. Tienen un pancho coreano. Que lo quiero probar. Suena mal. Pero acá le decimos ir al barrio chino. Pero hay un montón de... Pero acá todos le decimos chino. Porque somos así. Somos argentinos. Y... Venden pancho coreano. Un montón. Así que... Nunca probé comida coreana. Googleá una foto de pancho coreano y... Y podés... Me estás diciendo cosas que me tientan. Vos sabés que a mí... Busca pancho coreano y busca imagen. A mí las cosas me llevan por mi estómago. Solo miralo. Y capaz un día... Lo podemos... Lo podemos... Cumplir. Este sueño. Mirá, le llegó el diluvio a Fer. El diluvio que le habías anunciado. Te lo dije, Fer. ¿Qué pensás? ¿Que no veo de los Andes? Y antes te decía que sabés mucho de fútbol. Viste. Parece que sí. Es lo que me dice mi esposa. Pero no siento... Me retracto. Sabés bastante. No mucho. Bastante. Yo no sé... Ni siquiera creo que sea bastante, Manto. Sabés una cantidad respetable. Claro. Es como que me puedo defender... De... De... De alguna pregunta que me hagas sobre... Sobre fútbol. Por... Por el... Por el juego. Si me sacás del juego y me decís... No sé. Tipo... ¿Quién es el director técnico de...? No, la verdad no. Chavo. No, no, no. No sé quién es el director técnico de... No sé. Del Cádiz. No tengo idea, chavo. Pero... Si hablamos de jugadores... O dónde juegan... O de qué país son... Es por compra-venta de jugadores, Manto. Claramente vos haces tu manager... Y compras jugadores... Y sabes qué país son... Y cuál es la mejor compra... Para que tu juego funcione. Entonces sabes dónde están los mejores jugadores. O lo que representa para FIFA... Los mejores jugadores. Que después se termina cumpliendo un poco, ¿no? En los torneos. Es un poco así. Seamos honestos, ¿no? En FIFA simuladas... Que va a llegar a Francia... Mínimo octavos de final. Y después Francia... Y ya les llega. Pero la realidad de repente... Aparece Gales... Y... Sí. Te gana por goleada. ¿Te imaginas qué copado ganador del Mundial Gales? ¿Te imaginas? Darían todos regalientes incendios en el mundo. Yo creo que Argentina se derrumba, chabón. Eso de que querés que Messi se lleve la Copa del Mundo... Es como que... Los argentinos somos muy pasionales. Aunque no sepamos de fútbol... Y no me amamos de fútbol... Es como que querés que se la lleve el chabón... Porque es como Messi. Es que... Dale, dásela. Yo siento que Messi con el Mundial... Es como Leonardo DiCaprio con los Óscares. Que nunca se lo ganaba. Sí, es como que sentís que... Y que no te coparía que se lo regalen igual. Porque creo que como argentino no te gustaría que un Mundial se note que le están regalando... No sé si se lo regalaron realmente a DiCaprio como muchas malas lenguas dicen. Vos me podés corregir ahí. Capaz que se lo regalaron finalmente como diciendo... Bueno, la verdad es que te toca. Porque se lo tendrían que haber dado desde antes ya. Pero bueno. Yo siento que la patada que le dan a Higuaín en el Mundial... Con Alemania... Que faltaba nada para que el partido termine... Y no cobró nada al árbitro... Ahí sentí un poco de que... Ahí puteaste al árbitro. Sentí que no querían que gane. Después empiezan a decir que es verdad... Que no, pero fíjate como le pega... No sé qué... La verdad es que si lo ves a cámara rápida y en ese momento no había bar... No sé si viéndolo rápido decís que no es falta. Es raro. Yo ni idea. Yo todavía estoy caliente del arquero que se macheteaba para donde disparaban los jugadores... Y tapó todos los penales. Todavía estoy enojado con eso. Es verdad. Que pasen un momento de años, pero todavía estoy caliente. Y yo voy a decir algo que... Me siento orgulloso. No creo que haya ningún arquero mejor que Roa. Es verdad, Roa. El arquero. Pará, no. Te estoy pensando en un insulto hater para Alemania. Ya hice para Japón y para Corea. Para Alemania tendría que ser algo como... ¡Ah, malditos alemanes! ¡Vayan a hacer sus morcillas! Vuelvo a decir... No sé. Me podría meter para otro lado, pero me parece que es políticamente incorrecto. ¡Anda a comer chucruti! ¡Son mejor las salchichas vienesas! ¡Oh, no! ¡Ha tocado mi corazón! ¡No, la gastronomía! Viste, re mal le ponía al chabón. Y jugaba re mal. Es que obviamente creo que... Debe haber muchos haters que gritan cosas a los jugadores. Totalmente. Los mismos jugadores del otro equipo también te deben tirar cada una. Esa es la parte que nosotros nunca vemos. Desde afuera como hinchada. Estamos ahí viendo a los chabones. Mirá como patean pelota y se agarran de la camiseta. Pero las puteras que se deben estar dando. Unos a los otros... Bueno, si hablan inglés me imagino. Porque a veces el idioma puede ser una barrera. Pero debe haber una jugada psicológica ahí adentro. Y aunque no sea con idiomas ya el mismo. Con gestos y ese tipo de cosas. Seguro que habrá. ¡Sí! ¿Cuántas piñas viste? ¿Cuántas patas voladoras viste? ¿Cuántos cabezazos de cine? En videos. En videos. Pero de verdad. ¿Cuántos en videos de si te ríes, pierdes o tal. Aparecen jugadores de fútbol haciendo alguna locura. Tipo patas voladoras a la cara. Un Chuck Norris en medio de la frente. No. Lo hemos visto, manto querido. Y lo sabés. Pero... Sí. Sí. Y creo que... ¿Sabés cuándo se empezó a notar un poco más eso que decís vos? Cuando hubo pandemia. Y después se podía jugar al fútbol. Pero no podían ir, digamos, la gente a verlo. Los micrófonos estaban prendidos. Entonces se escuchaban las puteadas. Todo lo que decían. Y sí. Sí, sí. Pero se cagan las puteadas mal. Tipo... ¡Eh, la cocha de tu madre! ¡Eh, la puta que te mareo! ¡Váyame la pelota, forro! Viste, como así, viste. Están re calientes. ¡Eh, eh, no, no, no! Esperá, este hijo de puta. ¿Viste? Así. Es como, re zarpado. Después ponenle un pi para YouTube. No, me voy. Me ponen más mayores de 18. Me ponen más mayores de 18. Me van a pegar una bañada más gigante. Me van a pegar un cachetazo. Manuel, comilón, ¿no? Manuel era re groso. ¿Qué decir? ¡Ah! ¡Qué chueco! Estaba ahí rebotando en la cama elástica. ¿Cómo era ese deporte? Yo me olvidé. Pero me acuerdo de Manuel. Manuel. Sí. ¿Uf? ¡Qué incongruiones, Manuel! Pero, pero, pero creo que ahí es donde se empezó a notar un poquito más. Ahora ya puede ir la gente y se empieza a escuchar menos, se empieza a escuchar más. Tal vez la hinchada cantando el insulto a alguien en particular, digamos, ¿no? Creo que igual yo siento que te debe dañar psicológicamente estar ahí parado en un campo gigante de fútbol contra 11 chabones también igual de forma que vos y toda una hinchada. Digamos que vos sos bueno, ¿no? Tipo Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Y te empiezan a gritar así tipo... ¡Yo malísimo! ¡Yo malísimo! Y todo así. Y es contra vos. Si vos te estás parado ahí, son como... Ya, tenés 11.000 chabones gritándote. Más. Más, mando. Imagínate 30.000 personas gritándote, sos malísimo. Sos malísimo. Niños, abuelos, tirándote dientes. Reboleando sus Coca-Colas y sus botellas de agua. Y vos ahí parado en el medio del campo con el balón. Claro, ¿viste? Y ves ahí a Toretto sentado mirándote con anteojos y diciéndote, lo vas a hacer bien pequeño. Y vos, ya está, te recuperás y ahí es donde sacas la cosa. Claro, si Toretto me lo puedo ya gano. No me paga nadie. Claro, yo creo que es eso. Para mí, Messi contrata a Toretto cada partido. Lo sienta en un banquito tipo fotógrafo y en realidad tiene una gorra así escondida y solo se sacan los lentes cuando empieza el partido. Confío en la familia. Exactamente. Y le paga una banda. Y tiene como un microfonito en un auricular muy chiquitito porque Messi es rico. Entonces como es rico puede comprar cosas de alto volumen de japonesas, de impacto. Además cuando estás decaído ahí en mitad de la cancha levantás la vista y ves el brillo de la pelada de Toretto y como que te viene toda una inspiración. Sentís el poder y ya está. Y ahí metes toro, le metes. Y si estás muy deprimido se bajan los lentes negros y te guiña el ojo. Y ahí ya es el impacto final. Es como tomarte 6 monsters. Alta grabación de azúcar. Y sos, literalmente sos Toretto. Ya está, no te para nadie. Pero cobra más o menos un palo y medio por partido. Bastante caro. Si vos lo querés, capaz para jugar un partidito con, no sé, tus primos. Ahí no te conviene. Un tío lejano. No te conviene, capaz no sé si vas a jugar muy bien. Capaz podés, no sé, podés contratar un Ortega, un Batistuta. Capaz cobra un poquito menos. Pero no es lo mismo que un Toretto. No, te da el impacto decir, tengo un jugador bueno de fútbol, me voy a destacar. ¿No? Estás en todo el Batistuta, el Bati. Pero a la vez no te daría así como un poco de presión de decir, no, pará, me está apoyando este jugador grosso y tengo que hacer un buen desempeño y capaz que ahí te dan los nervios. Guarda. Te puede salir el tiro con la culata. Yo voy a decir que te vayas cagando a piña con tu tío, mal a la piña. Y, capaz. Te saca la pelota. No sé, no sé. Me preocuparía igual, viste, por el tema de la familia, viste, se acerca Navidad, es complicado, si te pirate con tu tío. Te mandás cagada con la familia y después Toretto no te quiere porque. Para él lo más importante es la familia. Claro. Y él baja por la cantidad de primos o hermanos que tenés. Te hace como descuento. Como Messi tiene mucha familia, hace como un millón. Pero si vos podés conseguir un par de primos más lejanos. Claro. Tipo abrir el árbol genealógico un toque, es como tu familia es mucho más grande. Te baja un 0.3% por familiar que tengas. O sea, cuantos más familiares tengas, más descuento conseguís. Pero tenés que hacer mínimo un evento grande, o sea, un evento con toda tu familia. O sea, que vas a tener que hacer un evento grande tipo de escampado, tipo hectáreas de campo, e invitar a Toretto para que se nutra de tu familia y poder pasarte el poder después. Es como un chamán, en realidad. Entonces necesita ciertas cosas específicas, carpas, a él le gusta mucho que haya fuentes donde pueda alterar su moneda para pedir deseos. Me imagina a Toretto caminando en medio de toda la familia. Tipo el aviador al final cuando va por los campos, pasando la mano por los patizales esos. Iba Toretto arrastrando la mano sobre la cabeza de los primos. Iba chupando el poder, ¿viste? ¡Esta es una buena familia! Le sacaba el poder. ¡Oh, tu ki es increíble! Le flotaba la cabellera al abuelo. ¡Oh, tu poder! Pero así es, chat, como podemos pasar de hablar de fútbol a hablar de que si Toretto puede visitar a tu familia y sacar el ki para pasártelo a vos. Lindo programa, igual. No sabiendo mucho de fútbol, hicimos un lindo programa. ¿Viste? La pasamos bien igual. Lo que importa es que estamos juntos. Exactamente. Lo que importa es que estamos en familia. Eso es lo lindo. Y de corazón les agradecemos a todos los que se toman el tiempo un ratito de domingo para escucharnos. Si estás en Spotify, venite. Siempre te decimos lo mismo. Espero que lo hayas disfrutado también este audio. Si estás en el colectivo, que termines bien el viaje. Le sale un lindo viaje, porque capaz está en el bondi. Y si te reíste y alguien te escuchó, vos decíle. Porque decíle, estoy escuchando a estos dos tipos que están re grosos. Si le prestás el auricular y escuchás ahí con tu compañero. Capaz que es una chica la que se rió, que está re linda. Y te terminás haciendo una novia. No sé, guarda. Dos tipos que charlan ayudan a todos. Exactamente. Si estás en YouTube, suscríbete. No te cuesta nada. Me activa la campanita, te avisa. Lo subimos los lunes y lo hacemos acordar a Manto. Si no, vemos cuándo lo subimos. Si no, aparece la semana que viene. Claro. Pero si te lo perdiste y estás en YouTube, nosotros hacemos dos tipos que charlan. Un podcast diferente. Y estamos los domingos. Se van a venir cositas, chat. O sea, me gusta ilusionar a la sala. No el que viene, porque tengo juicio, pero... Tiene justo un juicio complicado, pero... El domingo que viene no creo que haya programa. Pero después de eso, volvemos. Igual hay que ser boludo, eh. Para que no te verifique la cuenta y que te hagan juicio. Te dije que la VPN de México no tenías que hacerla. Ahora te comes una audiencia de 10 horas. Y la verdad es que te tenés que ir hasta Estonia. Más o menos. Muy lejos, chabón. Muy lejos. Fer, gracias. Gracias. Gracias por estar. De corazón a todos los que están. Espero que la hayan pasado bien. Me gusta siempre reiterar que hacemos humor. Para que nadie se sienta mal. Manto. 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 Ah, yo soy manto. ¿Qué? Gracias por ellos. Y gracias. Gracias por habernos hecho la vuelta. Por habernos acompañado. Por habernos escuchado. Atendido. Y dado su ki a nosotros. Espero que Toretto no les haya frotado demasiado el pelo. Así que gente. Los dejo con un saludo enorme. Un abrazo. Y nos estaremos viendo. No el domingo que viene. Pero sí. El próximo. Así que dentro de dos semanitas. Estamos juntos una vez más. Y los dejo también con mi hermano del alma. Artucrash. Lo que dijo Manto. Chat. Como. Terminamos. Como empezamos. Como dijo Toretto. Las situaciones incómodas. Se pueden. Pasar con un pedo. ¿Eso dijo Toretto? Sí, es un fenómeno. Pobroso Toretto. Pasó un día por casa. Y me la dejó así con un papelito. ¿Viste? Y me dijo. Leite esto cuando estés en el baño. Y lo vas a entender mejor. Me senté en el baño. Y lo leí. Y fue como. Guau. Las situaciones incómodas. Las podés. Pasar con un pedo. Guau. Qué lindo. Y un día estaba con mi abuela. Comprando pan. Y le dije a una señora. Dame un baguettín. Me miró medio ahí. Como que pensó que le estaba hablando otra cosa. Y me asusté. Y me cagué. ¿Ah? ¿A ese tipo de pedo se refería Toretto? No, no. Yo me cagué. Digamos. Era un pedo. Pero yo pasó. Y bueno. Mi abuelo. Un kilo. La panadería. La panadería. Me imagino. Encima. Nada. Encima vendía pancito cuando se dé leche. Y ahí hubo una confusión. No. Un desastre. Olvídate. Y ahí le mandó un audio a Toretto por Instagram. Y le dije. Eso es un pelotudo. No. Me dejaste más parado con la nona. Con la nona me dejaste más parado. Y me dijo. Hagamos algo. Te hago 50% de descuento en tu próximo partido de fútbol. Le dije. No juega al fútbol. Bueno. En tu próximo partido de FIFA. Así que vino un día. Ah. Está bien. A verme jugar a FIFA. Y nos abrazamos. Y me sacó el key. Y se lo devolví. Y él me lo dio. Y fue muy divertido. Y todos lloramos. Y Maggie rió. Todo fue una confusión. Sí. Estuvo buenísimo. Chat. Y el que dice. No Gales. No. La verdad. Me voy un poco triste. Aguante. Christian Bale. Los queremos. Chau chat. No sé por qué no nos fuimos. No lo sé. La música sigue. Yo sigo acá. No sé. La verdad. Creo que en algún momento se va a cortar de pronto. Ustedes que se enseguen hasta que se corten. ¿Qué decimos? ¿Qué cosa es el otro? No toco el botón. No toco nada. No toco. Ahora te quedan 30 segundos mamá. Por Gil. Te quedan 30 segundos. Bueno. Chat. Nada. 30 segundos. Capaz es que hice 4 horas y media stream. Y todavía puedo seguir vocalizando. Pero de verdad estoy cansado y no leo el chat. Es el plus. Sorprende. Sorprende este tipo que te hace streames largos. Así que ya saben. Cada tanto lo pueden cazar a Artucrash por su canal particular. Donde hace stream de juegos fantásticos. Como el Some Project. Some Boy. Creo que se llamaba así. Y a veces te juegan sims. A veces te juega. Te juega. No sé. Dijo que iba a ser un Pokémon y nunca lo hizo. Así que nada. Todo malo. No. Estoy complicado. No. No se va a poder hacer. Todo bien. Pero Mountain Blade. Hay una cosita. Hay una simulación divertida también. Todo bien. Así que se pasa. Y si no. Dejame el follow gratis. Así me siento bien. De que sabes que existo. Mi autoestima pasa por la cantidad de follow que tengo. Así que ya saben. Se están moviendo, gente. Un abrazo. Soy feliz. Ay, seguidores. Ay, seguidores. Ay, seguidores. Ay, seguidores. Ay, seguidores. Gracias.